Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a Los Deportes. En noticias locales hablemos de los próximos eventos que se vienen desde la Dirección de Deportes Municipal. En noviembre y en diciembre, movida actividad deportiva. Un cierre de año con diversas actividades deportivas tendrá Sonson desde la Dirección de Deportes Municipal. Tenemos para el mes de noviembre varios certámenes que demuestran toda la proyección, toda la coordinación que se ha hecho con todo el deporte en Sonson. Tenemos inicialmente la participación en Juegos Regionales Departamentales en el municipio de Guatapé, en donde vamos con las diferentes modalidades deportivas que se clasificaron en la zona páramo acá en el municipio. Fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto y fútbol. Modalidades que van para allá y también pues obviamente ajedrez y tenis de mesa. Los eventos programados buscan además la integración territorial y el intercambio de experiencias entre los sonsoneños. Y posteriormente estaremos realizando del 14 al 17 de noviembre los Juegos Uniendo el Magdalena Medio, en donde la Danta, San Miguel, Jerusalén y otros invitados como Doradal y Puerto Triunfo harán parte de estas gestas deportivas que unen una zona que pertenece a Sonson, una zona que culturalmente y por idiosincrasia es diferente a nosotros, pero que pertenece a nuestro entorno. También decirles que vamos a llevar representación de Sonson, vamos a llevar un equipo femenino de fútbol de salón y vamos a llevar también fútbol campesino para unir esta zona fría con la zona del Magdalena Medio. Para el cierre de año también se vienen eventos en diferentes modalidades deportivas. Y posteriormente finalizando el año tendremos todos los torneos, finalización de los torneos de fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, cancha sintética. Y dos eventos que pensamos realizar acá. Uno, encuentro de regiones de tenis de mesa, atletismo y ajedrez. Y otro, un tema de ciclomontanismo aquí en la zona urbana y un poco de zona rural, pero casi que en zona fría. Entonces, a pesar de que sea final de año, tenemos una buena invitación para que toda la comunidad esté pendiente de todos estos eventos. ¿Qué es el evento?